Música Somos momentos de olvidar, las bellezas se acaban, para que nadie te quisiera. Hay peligro en tanta poeta, de todas las magias en la tierra. Son las bandas de caché, para que yo lo disfrutar, para que tu madre ciega. Hay peligro en tanta poeta, de todas las magias en la tierra. Hay peligro en tanta poeta, de todas las magias en la tierra. También me obliga a que te quieras Soy la justo de mi ordenador Porque te amo como nadie Porque jamás podré mandarme en tus caricias de mis pies Soy la justo de mi ordenador Porque jamás podré olvidarte Porque tendré que afortunarme a vivir amándote Una culpa soy pagante Porque tendré que afortunarme a vivir amándote Como jamás lo imaginé Te perdí con tanta fuerza Que todo el mar que hay en la tierra Soy la espalda de caché Para que yo no disfrutara Para que tú no padeciera Ayer me dije que te muriera Porque te odio de verdad Este idiota corazón Mucho más fuerte que yo También me obliga a que te quieras Soy la justo de mi ordenador Porque te amo como nadie Porque jamás podré mandarme en tus caricias de mis pies Soy la justo de mi ordenador Porque jamás podré olvidarte Porque tendré que afortunarme a vivir amándote Porque tendré que afortunarme a vivir amándote Porque tendré que afortunarme a vivir amándote Como jamás lo imaginé Ayer me dijo Solo quiero que te vayas